CISCOS YOSI Desde que te puedo tocar con un dedo de amor Puedo hacerte temblar cuando escuchas mi voz Ese todo perdido si quema mi fuego tu piel Cuando digo tu nombre Es que no todo acabó, el amor sigue aquí Esto no terminó, tú me miras así como ayer Tiene tanto poder lo que siento Es que lo nuestro es eterno Yo te puedo amar Déjate llevar Ves que mi amor es tu amor Que tu ausencia es tu olor Que es amargo el sabor Si no estás y te vas Si no regresas Nunca más Yo te puedo llenar con mi piel En tu piel de pasión Que aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar No En tu corazón Para todos los románticos No Si Yo 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 Lo de cada detalle de ti Es mi único sueño El hacerme feliz Que no importa lo que haya pasado No Y Yo O Yo 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 Hello Déjate llevar Ves que mi amor es tu amor Que tu ausencia es dolor Que es amargo el sabor Si no estás y te vas Si no regresas Tú te amas Que aún te puedo llenar Con mi piel en tu piel de pasión Que aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh